Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Deportivo Toluca busca fichar a Washington Aguirre. El Deportivo Toluca se quiere armar con lo mejor que pueda en la Liga MX y su primera misión, asegura, es ir por un portero, el guardameta uruguayo Washington Aguirre, quien milita en el Querétaro FC. La directiva, cuerpo técnico y jugadores del Deportivo Toluca recibieron el voto de confianza de Valentín Díez, dueño del equipo, para seguir en el equipo a pesar del pésimo torneo que tuvieron. Los Diablos Rojos quedaron en el lugar 15 de la clasificación general y en el lugar 16 de la tabla de cocientes, lo que les obligó a pagar una multa de 33 millones de pesos. Se abrirá la chequera. A pesar de haber pagado 33 millones de pesos por quedar en los últimos lugares del cociente, Francisco Zuinaga, presidente de Deportivo del Toluca, aseguró que abrirán la cartera para contratar refuerzos. El primer objetivo sería Washington Aguirre, portero de 29 años de edad que llegó al fútbol mexicano en el 2021 a los Gallos Blancos de Querétaro, los jugadores que se van a ir. El Deportivo Toluca tuvo un torneo muy complicado en este clausura 2022. Los rumores hablan de que Ignacio Ambriz, para tratar de que el equipo funcionara, tuvo que ponerse rígido con algunos jugadores que se consideraban estrellas del equipo. Por eso, durante algunos partidos, mandó a la tribuna a futbolistas como Pedro Alexis Canelo y el brasileño Rigonato, quienes son los elegidos para dejar el equipo, al igual que el central colombiano Óscar Barbanegas, quien la directiva podría cederlo o venderlo. La cuestión es ver qué equipo estaría interesado en hacerse de sus servicios, pues difícilmente alguien querrá tener en sus filas a un jugador problemático y sin calidad en el campo. Por otra parte, aficionados temen que traigan a un pésimo jugador como refuerzo. Los aficionados de Toluca no quieren que su equipo se refuerce con jugadores del montón y como necesitan a un nuevo portero no quieren que el guardameta de Bravo sea opción ya que Hugo González no es del agrado de los aficionados y temen que una vez más fichen jugadores como han estado ocurriendo estos años.